¿La traes de tu casa? Sí. ¿La trajiste de tu casa? Sí. Me muero. Pará, ¿te puedo hacer unas preguntas antes de empezar? Sí. Ok, yo te estoy hablando. Sí. ¿Sabés cómo me llamo? Sí. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo? Me llamo María. ¿Y con quién viniste? Con papá y mamá. ¿Con papá y mamá? Y también vino con la tía Nati. Bastián parece que lee. ¿Cómo? Desde chico. ¿Lee? ¿Cómo es de chico? Si es una cosita chiquitita. Bastián, sentate en tu trono. Vení. ¿Cuántos años tiene Bastián? Tres. ¿Tres añitos? Y vamos a elegir, vamos a elegir, a ver, vamos a elegir este que me encanta. A ver.